Con mantequita Ven, parece que está buena De cine, ya está De verdad es como camina Chao Marco Bye, bye Marco, chao Marco Chao Por la vereda ¿Cómo diste cuánto? Ah, pie, pie El primero hizo media hora Paren, paren, paren que están Y la foto tiene su lucho Paren, paren que hay ¡Fוע station! El primero hizo karen La foto tiene sus La foto tiene su abuela A ver... ¡Wow! Hola. Hola. Hola, Lesslie. Hola. ¡Hola! ¡Marco! ¡Oh! ¡Se la vio! ¡Mira cómo se estira! ¿Vos querés? ¿No te gusta el mate? Veinti... veinticinco. ¡Nadie! Hoy tenía, porque ni le preguntó. Se mandó a cantar. Y dejaron la leche. ¿Querés un escuí? Un paratito. No. ¿Nada vas a comer? Mirá el otro. ¿Vas en tu alija? ...esos... ...esos euros. No. Te mataron. Seis y pico, ¿no? Rompió el chanchito. ¡Ajá! 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 ¡Mira! 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 ¡Qué pedina de Sacre Kerr! Con el pie y con la mano Marty, no le pegues a la guitarra, ¿sí? ¡Esa! Hago una vuelta y me mareo ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Tata! ¡Hola, mamá! ¡Mirá, Marco! ¡Chao! ¡Mirá! ¡Mamá! Hay que caminar los pilaron en el truco, ¿no? Hay que dar la vuelta por el arco Tres pesos ¡Márky! ¡Márky! ¡Adiós, adiós! ¿Lo puedo ver ahí? Sí ¿Cómo me asustás? ¿El heladito? El heladito es ... ¡Márky! ¡Márky! No se puede, ¿eh? Vale, lo he dicho Te Tiki Tiki Empezando a subir Que esto es Interminable, tío ¿Saltamos? ¿Saltás? Hola Mira, me llevo un WhatsApp Te filmé como dándote un huevo Están amasando la pizza Están amasando las pizzas ahí La vueltita, la vueltita Papá se va a dar una vuelta Mira Muy bien No, no, no No, no Ahí casi vieron a la lluvia ¡Ay! ¡Boluda! No, no ¡Dale! 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 ¡Dale, uno! ¡Dos y tres! Se trabó ¡Mino, dos y tres! Espera, espera Lo sons así Mira Ti, 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 ti Cuan, cuan Pi, pi No, paramos Posse a embriol así Como el sonar ¡Dale! ¡Ay! Papelón mío mejoró Ya no está en papelón ¿O no? ¿O no voy? Bien de cerca ¡Ay! ¡Bien! ¡Hija de puta! ¡Bien! 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 ¡Bien!